¿Cuáles son los dones y carismas dados por el Señor a los seres humanos? Los dones y carismas dados generosamente por el Señor a los seres humanos, sin distinción de sexo o raza, están al servicio de la comunidad para el bien común y según las necesidades. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, hace referencia a esta variedad. Han sido dados, entre otros muchos, los dones de hablar con sabiduría, hablar con plenitud de ciencia, hacer milagros, curar enfermedades, hablar varias lenguas, discernir y sanar. Son una de las muchas acciones que desarrolla nosotros el Señor a través de la fuerza y presencia plena del Espíritu Santo. Amén.